Recuerden darle me gusta y compartir los videos. Vuelve a ser el turno de contar otros tres relatos ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Historias que con los años se vuelven leyendas y que tal vez muchos tomen como simples cuentos, pero puede ser que el día que les llegue a suceder a ellos, cambien drásticamente de opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que son simples cuentos o están del lado del que ya lo vivieron en carne propia? Están por escuchar Recuerdos Oscuros. Desde hace algunos años que suelo tomar el metro para ir a trabajar todos los días y una noche a eso de las 10 pm cuando ya estaba esperando el tren en la estación Chabacano para regresar a mi casa, de repente al otro lado noté a una mujer parada cerca del borde del andén. Estaba vestida completamente de blanco con un vestido largo que le hacía parecer flotar cuando este se movía con el ligero viento que llegaba desde las vías. Me quedé mirándola fijamente, esperando que se moviera o hiciera algo, pues algo extraño en ella me llamaba mucho la atención. Sin embargo, nunca se movió y se quedó completamente quieta mirando muy atenta hacia el túnel. Después de unos minutos, la mujer desapareció repentinamente. No se fue caminando, ni subió a ningún tren, simplemente se desvaneció. Entonces yo no pude entender lo que acababa de suceder y creo que entré en una especie de shock, ya que comencé a sentirme muy incómodo mientras mi cuerpo se comenzaba a quedar congelado poco a poco. Unos días después, se me ocurrió contárselo a mis compañeros de trabajo y me enteré que algunos de ellos también la habían visto o por lo menos conocían a alguien que tuviera alguna experiencia parecida con aquella mujer. Varios la describieron de la misma manera que yo la vi, lo que me hizo darme cuenta que es algo que mucha gente ha visto. Por suerte, hace algún tiempo cambié de trabajo y ya no tengo que esperar de noche en el andén solitario de la estación Chabacano. Aún así, desde aquella vez y siempre que paso por aquel lugar, estoy muy atento a aquella mujer. Eso sí, nunca la he vuelto a ver, pero desde entonces, siempre he tenido la sensación de que está ahí, observándonos a todos desde algún lugar oscuro de la estación. Una noche, tomé el metro un poco tarde en la estación San Cosme de la línea 2 para ir a una reunión con unos amigos que tenía mucho tiempo de no ver. Cuando subí al tren, me senté en un asiento vacío y empecé a leer un libro para distraerme, pero de repente, una extraña sensación me hizo voltear y noté que el reflejo del hombre que estaba sentado frente a mí no se veía en las ventanas del tren. Me sentí algo confundido y asustado, pero traté de ignorarlo ya que algo así no podía ser. Sin embargo, después de un rato me sentí tan incómodo que decidí cambiarme de lugar, así que me moví a otro asiento vacío justo al otro extremo del vagón, dándole la espalda a ese sujeto. Pero para mi sorpresa, aquel hombre también se levantó y se sentó nuevamente frente a mí. En ese momento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y traté de mantener la calma, pero mi corazón latía tan rápido que decidí sería mejor bajar en la siguiente estación, pero cuando llegó el tren y yo bajé, ese hombre también lo hizo. Comencé a caminar muy nervioso por los pasillos de la estación para llegar a la salida y decirle al policía que normalmente se encuentra en ella que alguien me estaba siguiendo, pero cuando estaba a punto de pedirle ayuda, me di cuenta que no había nadie más detrás de mí. El lugar estaba completamente vacío. Salí de la estación bastante asustado y confundido y traté de reflexionar en lo que había sucedido mientras caminaba un poco por aquellas calles oscuras y solitarias para refrescar mi mente con aquel aire frío. Finalmente, decidí cancelar la reunión con mis amigos y mejor regresé a mi casa, donde les platiqué a mis papás lo que había visto, aunque al parecer ellos no creyeron mucho en mi historia. Una noche estaba esperando el metro en la estación Balderas a eso de las 11 pm. Era una hora extraña para que yo estuviera en el metro, pero ese día tuve que salir más tarde de lo normal del trabajo, por eso la estación estaba prácticamente desierta, excepto por una mujer mayor que estaba recargada en la pared a unos pocos metros al lado de mí. La mujer se veía confundida. Estaba llorando y parecía no saber dónde estaba, así que me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba alguna ayuda, pero ella no me respondió, solo se me quedó mirando fijamente. Estaba pensando en llamar al policía que se encontraba en los torniquetes para que él la auxiliara, cuando de repente la mujer se incorporó de golpe y comenzó a caminar en dirección al túnel del metro. Yo me preocupé por ella, traté de detenerla, pero al momento que intenté tomarla del brazo, ella desapareció. Tal vez por la confusión y por no comprender lo que había sucedido, mi reacción fue algo extraña, ya que intenté buscarla con la mirada por todos lados en la estación, pero no la encontré, y entonces unos segundos después caí en cuenta de lo que acababa de suceder y un fuerte miedo me golpeó de repente. Por suerte, el metro llegó en ese momento y subí a él tan pronto como pude. Al día siguiente le conté lo sucedido a mis compañeros de trabajo y uno de ellos me dijo muy sorprendido que él también la había visto varios años atrás, pero cuando se lo contó a sus conocidos nadie le creyó. Desde ese día me he sentido un tanto incómodo cuando tengo que esperar el metro después de salir del trabajo. Por suerte, no he vuelto a salir tan tarde y la estación aún suele estar llena de personas cuando estoy ahí, así que espero no tener que toparme otra vez con aquella extraña mujer.